Loca 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 Vamos, que esperas Quieres esa gotita La gotita Que te vuelve loca Si, esa gotita que todos quieren Oh La gotita Si, la gotita El amor Hola chicas Yo soy la llania Ahora quiero Que pongan atención ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? Quiero a alguien Para ponerme loca 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 Quiero a alguien Loca 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 Gracias.